Continuó con los procedimientos para recabar datos sobre los incidentes ocurridos en algunos sectores del Congreso de la República, justamente hace alrededor de 24 horas. Adelante con los detalles, Miguel Vázquez, te escuchamos en Dónde Estás Creciendo. En Rueda, amigo, que te ayuda a crecer, las investigaciones de parte del Ministerio Público han iniciado luego de los disturbios ocurridos en el Congreso de la República. Dentro de lo que se recuperó o se documentó de parte de los agentes fiscales fue fotografías de los daños que fueron ocasionados a la infraestructura del organismo legislativo, especialmente en el área del parqueo, donde fueron dañadas las puertas. Asimismo, al menos cuatro vehículos que se encontraban parqueados en el lugar fueron quemados. Este lugar fue cerrado con cinta amarilla por el personal de la Policía Nacional Civil. Esto mientras desarrollan las investigaciones los agentes de la Fiscalía Metropolitana, que tiene a su cargo el presente caso. Es importante resaltar que dentro del proceso de investigación, el Ministerio Público solicitó el apoyo de la PNC y la PMT de la Ciudad Capital, cerrando el paso vehicular en el perímetro del Congreso de la República. Es decir, en la octava y novena avenida han permanecido bloqueados el paso vehicular. Esto debido al trabajo que deben realizar los agentes fiscales, utilizando una serie de equipo especial para recabar todos estos indicios que estarán presentados como parte de la investigación que se presentará por el Ministerio Público en el presente caso. Con la inmediatez de la radio, Sonora es la noticia.